Para nosotros fue una gran experiencia de aprendizaje ya que nuestro alumnado estaba inmerso en un proyecto de trabajo de medio ambiente y la llegada de este concurso nos impulsó a querer difundir todo lo que habían aprendido nuestros alumnos en este proyecto. Profundizaron en todas las medidas que como ciudadanos podemos realizar y llevar a cabo para la conservación y el cuidado del medio ambiente. Así que desde aquí en representación de nuestro colegio os invitamos a participar en el concurso y a crear conciencia a los más pequeños. Un saludo.